En nuestro siguiente segmento vamos a tener una sesión especial precisamente sobre uno de los puntos que tocaba el señor Schwartz, que era la ventanilla única de asociaciones público-privadas del BID que fue creada para trabajar en el desarrollo efectivo de programas y proyectos de APP en los sectores de infraestructura económica y social en América Latina y el Caribe. Esta sesión será moderada por el señor Angus Leslie Meville, director editorial de IJ Global, una de las mayores fuentes de datos sobre infraestructura y financiación de proyectos en el mundo. Angus conversará con dos panelistas a quienes invitamos también a esta tarima, quienes son Gastón Aztesiano, jefe de equipo PPP del BID y Cristina Simón, directora de infraestructura social de BID Investment. A los tres le damos una calurosa bienvenida. Thank you. Good morning and welcome to the session. Let me introduce everyone on the stage. Me, I'm Angus Leslie Meville, editorial director of IJ Global, infrastructure journal, and today happens to be my wedding anniversary. Something I hadn't thought about when I agreed to come here. For those of you not acquainted with our title, IJ Global, we primarily track the greenfield financing of infrastructure and energy across the world, and a key component of that is PPP. Today, I'm joined by two very special guests from our host, the IDB. Let me introduce them. Cristina Simón is head of social infrastructure at IDB Invest and has 18 years of experience in infrastructure financing. Prior to joining IDB Invest, she was head of infrastructure and PPP financing at Deloitte in Colombia, Brazil, and Spain. Cristina, thank you very much for participating in this panel. Thank you so much, Angus. I'm really honored to be here with you. Thank you. My other panelist this morning is Gaston Anastasian. I get it right every time until I'm on stay. Yeah, there we go. And he is PPP team leader at the IDB. Gaston joined the bank in 2002 as part of the Young Professionals program, starting in the infrastructure division of the Southern Cone. Since August 2017, he has been leading the IDB PPP team, which was created to coordinate the IDB group's technical assistance for PPPs. Thank you very much for participating in this panel, Gaston. Thank you. Excellent. We're going to start off today's panel with Gaston. Let's start with trends. Given your regional specialism, I'd be keen to hear your views on recent developments for PPPs in Latin America and the Caribbean. Basically, what's hot in the market? Thank you. Thank you very much, Angus. I'm going to switch to Spanish for the benefit of the audience. Como mencionas en tu pregunta, Angus, la región tiene un nivel de avance en algunos mercados de alta sofisticación. Es una región con distintos niveles de desarrollo de sus programas APPs, pero que tiene una característica fundamental, que es en aquellos mercados más desarrollados con programas más durables, ha tenido una expansión sectorial muchísimo más grande que en otras áreas en desarrollo del mundo. Como lo podemos ver tanto en Chile como en Brasil como en Perú, el programa APP va tomando cada vez mucho más fuerza en sectores no tradicionales y va sofisticando sus productos y sus contratos en los mercados más tradicionales. Durante el panel de presentación, nuestro vicepresidente Ejecutivo, Jordan Schwartz, mencionó el ejemplo de iluminación pública en Brasil, donde la innovación del sector privado y el trabajo multidisciplinario permitió extender los beneficios y los indicadores de desempeño a áreas no tradicionales de los contratos de iluminación pública, como es el tema de la seguridad ciudadana y el impacto en la diversidad y el género. Asimismo, lo que estamos viendo en el mercado es un crecimiento muy grande de los sectores sociales de la infraestructura, tanto salud como educación. Ya veníamos viendo previo a la pandemia un incremento del sector social. Cristina por ahí puede hablar luego sobre una transacción que ella lideró en Uruguay sobre escuelas. Pero ya con la pandemia y la importancia de los servicios de salud hemos visto una tendencia muy creciente en el sector de salud que ha cuatriplicado el volumen de deals para la región. Es todavía un sector incipiente porque es un sector que se concentra mucho en el mercado de Chile, de Brasil, en Perú con nuevos hospitales incorporándose y también en Colombia. También vemos una fuerte demanda en ese mismo sector social, en el sector de educación en Brasil. Quizás allí veamos en Brasil una especie de laboratorio de nivel continental donde la combinación del nivel subnacional de la mayoría de las APPs y la diversidad de sectores permite hoy tener un mercado que no solo es más del 60% de la inversión privada en infraestructura de Latinoamérica, sino que además tiene una diversidad de sectores muy, muy, muy rica. Un último tema como una gran tendencia que vemos es el tema de la sostenibilidad en la infraestructura. Ya no solo desde el punto de vista del acceso al financiamiento sostenible, que es cada vez más un grupo de financiadores muy atractivo para movilizar capital privado, sino también el impacto que tiene la adecuada incorporación de los aspectos de la sostenibilidad de la infraestructura para todo el ciclo de preinversión y luego de financiamiento. Si bien la región es líder en la atracción de capital privado para el sector de infraestructura, solo participa de menos del 2% del mercado de financiamiento sostenible. Entonces allí realmente hay una oportunidad muy grande para poder movilizar y tener como objetivo a los inversores sostenibles para traerlos al sector de infraestructura. Hoy por hoy, de los más de 20 países de la región, si bien hay bonos sostenibles en más de 14 países, el 80% se concentra en el mercado brasileño y chileno y más que nada a través de bonos soberanos y no tanto en bonos de proyectos de infraestructura. Con lo cual, si bien hay una tendencia a la incorporación a estos aspectos en el ciclo de proyectos, todavía está el desafío de poder movilizarlos a nivel de proyectos. Gracias por eso, Gastón. Ahora a Cristina, por su perspectiva. Cuando ves al sector de infraestructura regional, hay una aborda diversa a la PPP. Each country seems to be doing its own thing, which is understandable as drivers change from country to country. However, there are some trends that can be picked out of the data. Can you please share your views on project finance trends across the region? Sí, por supuesto, Angus, claro. La realidad es que si hablamos de project finance en infraestructura y sobre todo en proyectos Greenfield o proyectos nuevos, no la podemos desligar de la agenda de los gobiernos de PPP. Entonces, las tendencias van muy ligadas y en realidad es muy similar a lo que acaba de comentar Gastón. Cuando vemos los recientes financiamientos de proyectos en la región, nos damos cuenta de que casi el 90% de estos financiamientos se han cerrado en solo seis países. Esto es Brasil, Colombia, Chile, Perú, México y Panamá. Estos seis países marcan la tendencia en pre-finance en la región. Si hablamos de sectores, si bien, y es cierto lo que ha dicho Gastón, estamos viendo una evolución y un incremento de la infraestructura social, energía sigue liderando la financiación de proyectos, es el sector líder, seguido del transporte. Obviamente tiene que ver también una cuestión de volumen aquí, pero cada vez vemos más agua y saneamiento, y esto está muy relacionado con el programa de Brasil de estos últimos años, y, por supuesto, infraestructura social y específicamente el sector salud que mencionaba Gastón. La actividad sigue siendo financiación de largo plazo, es el tipo de financiación más común. No obstante, hemos visto, inclusive en proyectos de infraestructura social, que es poco curioso, hemos visto recientemente el cierre financiero de la Fiscalía de Cádiz, estructuras mini-perm, estructuras a plazos mucho más cortos con posibilidad de refinanciación posterior. Los apalancamientos también están muy ligados a los sectores y están muy ligados a cada uno de los proyectos, pero sí que vemos apalancamientos todavía altos, relativamente altos, 80-20, 85-15. Y si hablamos de quiénes son los principales actores, y a pesar de que durante un tiempo se habló de que iban a ser reemplazados, los bancos comerciales siguen liderando el mercado. Muy seguidos de los bancos públicos, de los multilaterales como nosotros, que estamos también siendo muy activos en Project Finance, y un poquito más de lejos, inversores institucionales que estamos tratando de atraer a este mercado, pero es verdad que solamente en aquellos mercados muy desarrollados, y estamos hablando de estos seis que he mencionado antes, es donde se ven inversores institucionales trabajando en proyectos de infraestructura greenfield. Un último punto en cuanto a las tendencias, y tiene mucho que ver con lo que ya ha mencionado Gastón, hay un interés muy importante, creciente, en lo que se refiere a sustainable finance, y a financiamiento sostenible. La realidad es que la demanda cada vez es mayor, es algo que como bancos multilaterales estamos empujando también mucho, en nuestro caso desde Bidinvest estamos ayudando a muchos clientes en este sentido, pero cada vez vamos a ver más y más una preocupación por este tipo de financiamiento, si se va a ver mucho más en el mercado. Ok, thank you for that. Now on to an issue that is close to my heart, and I'd like to target this question at Gastón. It's all well and good for countries to roll out PPP agendas, but what really makes an impact is bringing to market projects that appeal to the private sector to deliver, and that are bankable. So to that point, can you please identify the most important challenges for governments in structuring bankable PPPs? Thank you for that relevant question, Angus. Then again, I will switch back to Spanish. Nosotros, como la mayoría de la audiencia sabe, cada dos años conjuntamente con The Economist Impact, realizamos una nueva edición del Infrascope, que nos permite hacer un diagnóstico del nivel de madurez institucional y de capacidad para implementar PPPs en infraestructura económica y social en la región. Casualmente, el año pasado publicamos la última edición, capturando los 26 países prestatarios del Grupo BID, y también haciendo una revisión y ampliación de la metodología de evaluación. Y los datos que colectamos y el análisis nos llevó a identificar un primer gran desafío que enfrenta la región, que es el primero de todos, la capacidad de preparación de proyectos bancables y sostenibles. ¿Qué queremos decir con esto? La región inició, al comienzo del siglo, yo diría casi una segunda generación de leyes APPs. El Ministro Alexander mencionó que, si bien Panamá tiene una tradición de atracción de capital privado al sector de infraestructura, lo hacía a través de otros mecanismos legislativos, y hace poco más de cuatro años tiene una nueva legislación. Y lo que hemos visto en la región es, durante el comienzo del siglo y durante la década de 2010 a 2020, una renovación de los marcos regulatorios y un incremento de la capacidad institucional a través de creación de agencias APPs, secretarías APPs, unidades APPs, que han ido creando la capacidad institucional para generar esos proyectos bancables. El desafío hacia adelante ya pasa más a una asignación adecuada de recursos, tanto financieros como de recursos humanos, de una manera sostenible en el tiempo para la generación de programas APPs y no proyectos APPs. Pasar de una aproximación de proyecto a proyecto a pasar a una aproximación de programas. Y esto lo vamos viendo de vuelta en los mercados más desarrollados de la región, como lo mencionó también Cristina, que no es casual que aquellos mercados que tienen el nivel de desarrollo y el esfuerzo de sus programas más largos en el tiempo son los que van liderando en los cierres financieros y en la financiación de Project Financing. Lo vemos a través del programa de Chile y de Brasil, quizás como los más avanzados y sostenibles a través de las últimas dos décadas, donde se han iniciado programas sectoriales con muchísimo éxito. Yendo al caso de Brasil, Brasil creó una facilidad de preparación de proyectos a nivel federal, que tenía tres áreas priorizadas, o sea, un foco en iluminación pública, transporte urbano y agua y diseñamiento. Y esto permitió no solo dar una señalización a los estados y dentro del gobierno federal de que estos eran sectores prioritarios donde se querían enfocar los esfuerzos y los recursos del gobierno federal, sino también al mercado. El ejemplo que utilizamos hoy de iluminación pública es parte de más de 30 proyectos que se cerraron en los últimos dos años a nivel municipal o de consorcios municipales, o sea, englobando más de una municipalidad. Y esta aproximación programática permite no solo mejorar y aprender, que conecta, diría yo, con el segundo gran desafío que enfrenta la región para generar proyectos bancables, que es el ataque sistemático a la evaluación de las lecciones aprendidas de los proyectos. Lo hemos visto quizás también en Colombia a través de sus distintas generaciones de concesiones, donde se han ido incorporando las experiencias exitosas y las cosas que no han salido tan bien, se han ido corrigiendo para poder cada vez más tener programas más ambiciosos. Entonces, quizás esos dos desafíos hoy son quizás los desafíos más importantes para los países que quieren hacer un salto de calidad en sus programas APPs. Poder asignar adecuadamente recursos a la fase de preinversión para tener una adecuada planificación de los activos de infraestructura que pasen adecuadamente por el proceso de selección, si serán financiados a través de obra pública tradicional o de APP, y cuando vayan por el camino APP puedan tener una estructuración que permita atraer al sector privado a través de proyectos bancables, pero también que permitan incorporar las salvaguardas ambientales y sociales desde el comienzo de una manera que convierta esos activos en activos de infraestructura sostenible en las tres dimensiones, no solo ambientales y sociales, sino también fiscales. Hemos visto que no es suficiente tener proyectos que sean bancables o que tengan un diseño solamente apuntando a la bancabilidad, sino que si son proyectos que no generan una relación ganar-ganar para los distintos agentes públicos y privados y usuarios de los servicios, en contratos de más de 20 años, generalmente esos contratos terminan generando el terreno fértil para un comportamiento oportunista, sea desde el sector público como desde el sector privado, y no los permitan ser sostenibles en el largo plazo. Entonces, la combinación de una buena fase de preinversión y una buena estructuración para tener proyectos sostenibles y bancables presentan hoy como los mayores desafíos para la región. Bueno, si me permites a comenzar contestando la pregunta con una pequeña anécdota. Y cuando me invitaron a trabajar en Bidinvest, una de mis principales preocupaciones era, bueno, esto voy a poder soportar, viviendo en el sector privado, voy a poder soportar la burocracia de trabajar en un banco multilateral, en la rigidez, etcétera, nada más lejos. O sea, yo estaba absolutamente equivocada. Es un banco dinámico, es un banco flexible. Creo que me sería más rápido contestar a tu pregunta diciendo lo que no hacemos para financiar infraestructura, no lo que hacemos para financiar infraestructura, porque la realidad es que la variedad de productos y de cosas que hacemos para ayudar a nuestros clientes en nuestros proyectos de infraestructura es amplísima. No trataré de ser breve, no te asustes que no voy a estar aquí dos horas. Pero bueno, empezando por préstamos de pre-finance tradicionales, estructuras A-B, estructuras E-B que hemos modificado y ahora hacemos A-Loans, B-B, estructuras donde ya incorporamos a los mercados de capitales, pasando por deuda en moneda local, que ya tenemos en varios de nuestros países miembros, instrumentos de mitigación de riesgos, instrumentos de risking, como pueden ser garantías parciales o totales, instrumentos que nos permiten movilizar y atraer a otros inversores, ya sean institucionales o otros bancos multilaterales, otros bancos comerciales que nos acompañan en nuestras financiaciones. Pero no puedo olvidar de uno de los, digamos, productos o de los trabajos que más valoran nuestros clientes que sea advisory. Desde el BID Invest nos gusta pensar que somos socios de desarrollo con nuestros clientes y con los gobiernos y para eso traemos advisory en distintas áreas, bien sea en lo que se refiere a salvaguardas ambientales y sociales, bien sea en asesoramiento en clima, en género y diversidad, que está por aquí Jimena, va a salir ahora y si no lo cuento me mata, en corporate governance, recientemente tecnología, que hemos incorporado un equipo para ayudar y asesor a nuestros clientes en tecnología y eso no sabes cuánto lo valoran. Y no me puedo olvidar, obviamente, del equipo de PPPs, que la realidad es que hace un trabajo inmenso para traer al mercado proyectos bancables que luego nosotros afortunadamente podemos financiar. Ok, so, we're all agreed, it's essential for governments to roll out projects that make sense fundamentally. This question to Gaston. Can you please tell us, how can the IDB help structure bankable PPPs? Thank you, Angus. Como acaba de mencionar Cristina, pero también lleno un poco más atrás, como lo mencionó nuestro vicepresidente ejecutivo, nosotros desde el grupo BID hemos tenido una, desde el comienzo de creación de la ventanilla única PPP, una aproximación diversa respecto de otros multilaterales. No solo que operan en Latinoamérica, sino también a nivel global, que es concentrar en un equipo dedicado de tiempo completo a apoyar a los países a estructurar proyectos. Pero no solo a apoyo transaccional, sino también al desarrollo y diseminación de conocimiento aplicado. Y consideramos que esto es quizás un diferencial muy importante, como lo mencionábamos, lo mencionaba en la pregunta anterior a través de un poco los resultados que nos arrojaba el Infrascope, nosotros vemos que hay una gran oportunidad para generar conocimiento aplicado de experiencias exitosas y lecciones aprendidas de la implementación de proyectos de infraestructura. Nuestro departamento de infraestructura del BID lo hace a nivel general, desde la experiencia en el sector público, y nosotros contribuimos a ese acervo de conocimiento a través de las experiencias exitosas en la participación privada. Y esto también nos permite, trabajando muy de cerca con el equipo de Cristina y todo el equipo de infraestructura de BID Invest, también entender cuáles son las necesidades del sector privado para participar de estos proyectos bancables. Y estamos convencidos que esa posibilidad de concentrar el conocimiento aplicado para utilizarlo como un insumo fundamental, tanto en la evaluación y priorización de los proyectos a ser apoyados desde nuestro equipo en la región para ser ofrecidos al sector privado, como la experiencia de los más de 40 proyectos activos en estructuración que tenemos nos posiciona de una manera particular para poder combinar tanto las lecciones aprendidas del pasado con innovaciones hacia adelante, teniendo en cuenta cuál es el apetito de los desarrolladores y de los inversores en la región. Creo que eso también nos ha permitido, como lo fuimos mencionando a través de distintos ejemplos, ir incluyendo en contratos innovaciones, tanto a nivel de indicadores de desempeño como de volver a rediseñar algunos modelos financieros que no nos convencían. Creo que ese tipo de interacción nos permite a nosotros poder tener una aproximación muy objetiva en el asesoramiento a nuestras contrapartes, las secretarías APP o las unidades APP, porque no tenemos un prejuicio o una preconcepción respecto de la necesidad de utilizar un instrumento o el otro, sino poder apoyarlos realmente en identificar los proyectos que tengan mejor sentido para ser implementados que finalmente tendrán un impacto más largo por la sostenibilidad de largo plazo de los proyectos. Gracias, Gaston. Ahora, question, back to you, Cristina, again. We have heard how you help deliver PPPs, but in journalism, we have an old mantra that you're only as good as your last front page. To that end, can you please share some recent examples of successful financing structures for PPPs that have been supported by IDB Invest? Por supuesto que sí. La verdad es que es difícil seleccionar, porque la realidad es que tenemos, como decía antes, casi todas las transacciones que hacemos acaban teniendo algún componente innovador, algún componente diferencial que merece la pena mencionar aquí, merecería la pena traer. Si bien voy a tratar de no alargarme demasiado, el primero que me gustaría mencionar es un proyecto que a mí me toca personalmente porque trabajé en él en una vida anterior, que son las rutas 2 y 7 de Paraguay. Ahí hemos cerrado dos financiaciones diferentes. La última, más reciente, que es a través de una garantía que permitía mitigar el riesgo de construcción y ha permitido entrar a bonistas a financiar durante el periodo de construcción. Por cierto, que recientemente se ha abierto el último tramo y ya están en operación. Otra transacción bien relevante que hemos financiado recientemente ha sido el ferrocarril central del gobierno de Uruguay. Es una estructura, como mencionaba al inicio, A-Loan-B-Bond, también financiada con dos tierras financieros. El primero con una deuda subordinada nuestra, el segundo con la estructura A-Loan-B-Bond que mencionaba. Un tercer proyecto, si queréis, bien innovador y bien relevante en el mercado es la autopista Rumichaca Pasto en Colombia. Ha sido el primer bono social de infraestructura bajo la regla 144A en Estados Unidos, emitido recientemente, el año pasado. Y si me permitís, porque esto me toca el corazoncito, quiero terminar con una infraestructura social que si bien quizá no es tan innovador desde el punto de vista financiero, me parece que es muy innovador y el gobierno de Uruguay ha sido muy valiente haciendo esto, es muy innovador desde el punto de vista de qué es lo que han hecho para financiarlo o para permitir una financiación en unas condiciones bien favorables, que es permitir a los proponentes pedir una parte de los pagos por disponibilidad en dólares. Con lo cual pudimos cerrar financiación para dos de las tres educativas, pudimos cerrar financiación con un tramo en dólares y con un tramo en moneda local, lo cual ha sido también para el mercado bien bueno, porque al final ha conseguido unos precios bien competitivos en esa financiación. Entonces, ejemplo también de valentía por parte del gobierno a la hora de estructurar. Por supuesto, Angus. Puedo comenzar para seguir un poco con el cierre de Cristina, el ejemplo de las educativas en el Uruguay, si bien van un par de años para atrás en el tiempo, fue uno de los primeros apoyos en un sector social para nuestro equipo, donde pudimos también jugar, quizás conectando con la pregunta anterior, un rol de conexión a través de incorporar mejores prácticas del sector educativo del Reino Unido y de Australia, donde pudimos compartir con el equipo de ANEP, la agencia que es dueña del contrato desde el sector público en el Uruguay, las experiencias de varias décadas en el sector de escuelas en el Reino Unido y en Australia, pero también traer el caso concreto de escuelas en el Estado de Minas Gerais y poder tener una buena conexión con la realidad local. Y esos han sido, como dijo Cristina, proyectos exitosos que posteriormente dos de los tres que alcanzaron cierre financiero pudieron ser financiados por Vida Invest. Casualmente, hace un par de semanas, también siguiendo en el sector social, se alcanzó la adjudicación y cierre comercial de dos hospitales en Perú para las ciudades de Piura y Chimbote, luego de una colaboración muy intensa con Proinversión. Son proyectos que han tenido innovaciones, como la incorporación de los pagos por disponibilidad, que se van a financiar en moneda local y que van en la línea de lo que estábamos mencionando como una de las tendencias del mercado, del mayor crecimiento en ciertos mercados de la infraestructura social. Pero también retornando a sectores más tradicionales, casualmente se ha terminado a finales del año pasado, comienzos de este año, la estructuración de uno de los proyectos más grandes que tiene Brasil hoy, que es el tren entre interciudades, entre Sao Paulo y Campinas. Está actualmente en fase de precalificación, es un proyecto de más de 2.000 millones de dólares, donde trabajamos conjuntamente con la facilidad global de infraestructura, de la que somos sociotécnico, y eso también nos permite a nosotros tener no solo acceso a recursos, sino también a la experiencia global que da poder trabajar conjuntamente con la facilidad global de infraestructura. El año pasado tuvimos dos proyectos, uno de ellos ya mencionado varias veces hoy en el sector, en el programa de iluminación pública en Brasil, uno para la ciudad de Nova Lima, en Minas Gerais, y el otro para Calleiro de Itapimirim, en el estado de Espíritu Santo, y tenemos en cartera cuatro proyectos más en distintos niveles de avance. Como también fue mencionado por nuestro vicepresidente ejecutivo, estamos en un estado avanzado, pero no cerrado todavía de la fase de estructuración aquí en Panamá, de dos carreteras, con lo cual es realmente un pipeline que va moviéndose muy dinámicamente. Ok, back to you, Cristina. Now, this is quite a big question. What, to your mind, is the most needed across lack in terms of PPP financing? Si me preguntas, creo que lo que más se necesita son proyectos bancables, y esto vuelve la pregunta un poco a Gastón y al equipo, ¿no? La realidad es que es impresionante el trabajo que están haciendo, pero necesitamos más y más y tenemos que hacer más y más, sobre todo para cambiar ese balance de 90-10 que comentaba al principio y traer en otros países que tienen quizá menos experiencia en PPPs, y traer también proyectos bancables, ¿qué es necesario para ello? Estabilidad regulatoria, estabilidad política, un framework contractual bueno, bien desarrollado, bien trabajado, unos análisis de factibilidad bien hechos, políticas anticorrupción, una serie de cosas, palabras que suenan muy grandes, pero que hay que trabajar bien en detalle para que cuando lleguen al mercado los proyectos, y especialmente en estos países que todavía no tienen tanta experiencia en PPPs, sean financiables. Si me preguntas específicamente para el mercado de financiación, lo que todavía sigue faltando creo que es mona local. La realidad es que la disponibilidad de préstamos, deuda a largo plazo en moneda local en determinados mercados todavía es estrecha, es pequeña. Instrumentos de derisking, instrumentos que es verdad que los multilaterales estamos trayendo, pero quizá habría que tratar de ampliar y buscar nuevos instrumentos que permitan específicamente a inversores institucionales entrar en proyectos Greenfield desde el principio y no cuando ya la construcción está terminada. Y por supuesto mejorar o desarrollar más el mercado de capitales, precisamente porque en algunos de estos países el mercado todavía es muy pequeño y sin experiencia en financiación de proyectos. Quizá esos son los grandes asks que tenemos para la financiación de proyectos de infraestructura. Y por supuesto que tenemos que tener un poco de tiempo aquí. Pero las preguntas se han quedado cerrado. Esa es una momento preocupante. Antes de todo esto, ¿qué sería tu mensaje más fuerte? Empezar con Gastón. ¿Qué sería tu mensaje más fuerte a las personas en esta sala y a las personas que están en línea? Creo que el mensaje donde concluye es exactamente donde lo dejó Cristina. Hay redoblar los esfuerzos y los recursos para generar proyectos bancables. La región al final enfrenta un fuerte desafío de infraestructura. Hay una necesidad de ampliar y mejorar la calidad de la infraestructura. El desafío es muy grande y la situación fiscal de los países, como también fue mencionado al comienzo, es exigua. Y eso llama a ser más eficientes en el uso de los recursos públicos y a poner los esfuerzos en la movilización de capital privado donde sea conveniente y arroje valor por dinero para la sociedad. Entonces, comenzar trabajando en la adecuada planificación de la infraestructura, tener buenos mecanismos y metodologías de selección y priorización de los proyectos, al final va a permitir movilizar el capital privado donde sea eficiente hacerlo y liberar fondos para implementar infraestructura vía obra pública donde tenga mayor sentido. Al final lo que estamos buscando es tener el impacto de calidad en la infraestructura, tanto para poder cerrar el desafío de desarrollo sostenible 6 de agua y diseñamiento, que es el más exigente y donde quizás la solución no sea una sola, sino que sea mayor inversión pública, más eficiente inversión pública, mayor movilización del sector privado para un sector que moviliza muy poco al sector privado, de quizás herramientas de de-risking, de blended finance, sean los caminos a explorar para poder generar mayor inversión en esos sectores. Lo ha mencionado todo Gastón de nuestro lado, al final es también provocarlos, provocar a la audiencia estos clientes que tenemos aquí hoy, que la verdad que yo estoy impresionada porque no me había dado cuenta de la cantidad de gente que conocía en este mundo de PPPs y la realidad es que no he parado de saludar a la gente desde que llegué. Pero provocarlos a que nos busquen, a que nos provoquen, a que nos inciten a trabajar más y mejor, a hacer nuevos productos, a traer nuevas soluciones para estos proyectos, a ayudarles a estructurar nuevos proyectos del lado público. En fin, estamos aquí para eso y eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, que nos vengan con quejas y con pedidos. Este es mi take-out final. Aquí estamos para lo que necesiten. Y al mismo tiempo, el rol de ESG, la governación ambiental y social social, va a subir y subir la agenda. Realmente necesitas mantener un ojo en esto y construirlo en sus programas a su base. Eso es exactamente lo que somos buenos. Es de lo que sabemos y en lo que podemos traer y acompañar. Tenemos un equipo magnífico de ESG. Así que ahí es donde creo que podemos aportarle mucho valor a nuestros clientes de nuestro lado como multilateral. Y de mi lado, he recomendado que no irse a los planetas para el planeta. no irse a su abril en Panamá en tu fin aniversario. Si, aceptó que esto ha sido lo más interesante y estoy seguro que podríamos hablar sobre esto para el resto de la día pero creo que es hora de hacer para nuestra siguiente panel gracias very much gracias so much muchísimas gracias por regalarnos esta interesante y valiosa conversación si usted está conectado desde las redes sociales del BID lo invitamos a que ingrese a la plataforma del evento pppamericas.com para que sean parte de este espacio de reflexión y discusión y sumen esfuerzos para buscar alternativas innovadoras que permitan aumentar las inversiones en infraestructura mejorar la calidad de vida así de los ciudadanos de la región puede registrarse de manera gratuita para tener acceso a todas las sesiones de cada uno de nuestros ejes temáticos en unos minutos daremos inicio a los paneles gracias por estar con nosotros